Gracias. 520, 21, 22, 23. Okay. 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 So I think that's the question. Is that the question? Okay. 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 es ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa el que el R&D es el que solo la cosa positiva? Y el que le sigo del r&d representa el cost incurred por el producto. El que significa que el рынrique se habló de que el gobierno es el que lo ha dicho. ¿Qué es lo que le llaman el constructor? El R&D es lo que es el costo. Luego, la empresa le landa, el R&D es un account, o ya en la gente del interno, Oh, it's not been recorded by accountant. y el 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 de recordar ya ahora que cuando hemos recordado esto es que no hablo cuando hemos recordado entonces que fue que fue que fue el después de la cost model y en el que nos han de la depresión de que se haya dado que nos han de la devaluación model y en el y ahora hemos de la depresión que se record que se acuantín de depresión record que content record que se 25 nos record que se dice que tax depreciation y accounting y record depreciation se 200 unrecorded depreciation se se unrecorded te 25 record accounting an date unrecorded que unrecorded de record record the record son long son son two five y ya pocos 75 ocoo ya pocos Already recorded ta 75 ta togeo extra ki topping tí usko uta de na tha lékin yae mehne ka tae koitni important tiz need tí aap log wad 200 less bhi karatay to iacchye khaasay Markshafou minja na tiz oor aegli baat humne ISTL ke ativar se sikhi tí woh zara interesting tí us ko zara dekhe ISTL ke ativar se joonne baat sikhhi tí Homne eek bada interesting baat kali sikhi ah ya 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 que no hay que no hay que no hay que no hay. ahora si voy a corresponde a mi entonces mi 1 capital gain que es exempto y mi mi lo que es separate ahora lo que me dice que me dice que le adjusted accounting con el profit nanche el 5 87 minus 50 minus 30 minus por que lo que es lo que lo que es pere 32 rate no es lo que lo que alag rate legana hay después de una cosa que hemos hecho que níche de 50 y 30 no legana porque 50 por lo que no legana rate ahora que se legana 30 por 30 20 por current tax working me he rate legana entonces aquí tenemos 10 10 figure ya veal veal 587 minus exempt income minus separate income 50 ya legane la laura teney never link la LGBTQ con lo inter ¿Toso? 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 10 ¿Por qué no, ¿por qué no, ¿por qué no, ¿por qué no legana? ¿Por qué no. ¿Por qué no, por qué no, ¿por qué no, por qué no? ¿Por qué no, vapor, current might tax laual. ¿Deferiпод знаем? ¿Por qué no, vapor desde entonces ¿Por ti, ¿por qué� el daño? tres 30-10 32-20 la diferencia I hope it's very clear now 2 lugares 3 cosas leque no te bane exempt income different rate income deduction not allowed reconciliation bane short cut approach defer tax accounting profit taxable profit difference tax this approach you can see 3 things exempt income deduction not allowed separate block and allah's shukar sign of tension not reconciliation reconciliation quickayation में जा रही है चाहे ये चीजें जो है वो जा रही है हमारी short cut approach में sign हमने वो ही use करने हैं जो current text की working में इनके साथ use किये हैं I hope end पे जो हमने खिच्डी पकाई थी वो अफ दल गई है बुरी ¿Qué es lo que es lo que hace? que capter ayer 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 es me ayer que no 3 que de de la práctica page number 163 164 Question number 3 The following balances are extracted From the records of Parent Limited Subsidiary Limited And A Limited For the year ended 30-2011 P&L are Gross Profit Operating Expenses Profit Before Tax Less Income Tax Profit After Tax OCI Other Comprehensive Income Other Comprehensive Income Revaluation Surplus Property, Plant and Equipment Parent Revaluation Model Use कर रहे Associate भी Revaluation Model Use कर रहे Subsidiary Revaluation Model Use नहीं कर रहे तो आज पहली दफ़ा ऐसा हुए कि Parent अपनी Separate Financial Statements में कौन सा Model यूज कर रहा है Revaluation Model आज तक ना कभी हमें Parent की Balance Sheet में Separate Financial Statement में Surplus नदर आया आज सकता था आए गाबी कभी सवाल कराउंगा ना आज तक हमें कभी Parent की Separate Balance Sheet में Surplus नदर आया no hoy hasta el subsidio de P&L o Parent de P&L separado en la revuelociación en la revuelociación hoy la P&L es decir que Parent de la tierra sepamos en la tierra Parent de la tierra para revaluación en la tierra Associate de la tierra para revaluación en la tierra pero el subsidio cost model se usa additional information Details of P&L's investments are as follows Kaisa sal pehle hemne subsidiary ko kharida tha aur hemare sal ke pehle din hemne kis ko kharida hai Associate ko iska matlab hai ke profits per churiya nahi chalani padeengi Next P&L follow revuelociación model hamei pata hai hamei pata hai P&L follow revuelociación model while SL follow cost model for subsequent measurement of PPE agar SL adopt kerti revuelociación model agar SL adopt kerti revuelociación model to phir iska revuelociación surplus 8 rupi atta for the purpose of consistency hame sabko aki uff pe le aya aya kareng agar ab hame isko mojbore karengi que separate financial statements me to me ní ke rha lekin jabr sabal ke face ke up karengi to iska bhi surplus record karengi to is line ko hlka sa me mita da ho agar ye revuelociación model follow kerti to kitnye figure ati 8 PCI iska kitna bantata 30 kitnye ki date surplus working one july 2018 koo surplus sable me like se dhiya out it is not working one type surplus it is post surplus bharal aag to pndl ke mho pndl pe leke kisye dhiya july july 18 se tis dna unnese ke bharal pors type okay let's start before starting the question kya 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 ¿Qué es lo que se hace? la 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 la. La 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 la. Consolidated statement of comprehensive income for the year ended. y 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 x y 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 Hemos Working 5 ¿Qué es lo que nos ha dado? Y Working 5.1 ¿Qué es lo que nos ha dado? Chayamos, ¿qué es lo que nos ha dado? ¿e qué es lo que nos ha dado? ¿Temos un裡面? Working 5.1 Working 5.1 ¿Lo que nos ha dado? 5.2 5.3 5.1 5.2 5.3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 जैसे वह CR-E नहीं होता था तो साथ capital reserve account एक दोब खुल गया था तो वह CR-E की तरहा भी हेव कर रहा था तो यह account दोनों को उससे तरहा भी हेव करेंगे तो वर्किंग 5 पहले ज़र इदर देखेगा आप ज़्यादा enjoy करेंगे वर्किंग 5 एस profit पहले ज़र देखें वर्किंग 5.1 एप्रॉफिट वर्किंग 5.2 एस ओसी आई नहीं नहीं ओसी आई रिवलेशन surplus तो एक चीज़ है ना OCI में तो IFRS 9 वाला भी surplus कभी कभी आता है तो OCI ब्रॉड लॉफ से आपके इस लेवलेश में में से दो OCI हैं सिरफ दो OCI हैं एक जो है वो I.S. 16 I.S. 68 वाली जो रिवलेशन surplus है और एक वो जो fair value reserve आता था IFRS 9 में वस ये दो OCI आई आपके इस लेवलेश में और भी OCI होती है कुछ वर्किंग 5.3 बोलें जी नाम 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 A OCI थोड़ी सी रतियात करनी है सबसिडरी में साथ साथ परसंटेज ने लगानी है इस साथ पर बलाके परसंटेज लगाएंगे वो बात की बात है एसोसियेट के figures पर साथ साथ परसंटेज लगानी है चलें भाई आगे हम परसंटेज लगाना शुरू करते हैं 22 और 5 इसको तो ऐसे ही लिख लें 22 कववा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया तो कहीं वो अपनी चाल ना भूल जाईएगा S के profit में 22 लिख रहा हूं और आप ऐसे देख रहे हो पुरानी बाते हैं याद है ना यहाँ पुराने पता के लिए सबसिडरी ना भूल जाएगा सबसिडरी की ज़्यादा अज़स्मेंट होती है सवाल में सबसिडरी की ज़्यादा अज़स्मेंट होती है में सबसिडरी की अज़स्मेंट होती है Ok, ya, 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 ya. Ok, ya, 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 ya. Ya, 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 ya se un despues hay y asociate y people que puede porde y no deber y Rick que ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 ¿Puedo llevarlo aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 jol de decir que hay MCCU tipo de cosas que vienen P&S Y 100% de cosas que vienen en face y 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 percent figures veneté Een puesto de eso hills ahora le pasjen esto con el pet qué es mezclilla mira emuden etc pues ¿ qué الإ Academy qué Co ¿Qué es lo que ha hecho? 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 ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha hecho? 400 al leo aquí y el 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 de la otra en la 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 ahora en dos figuras que hacemos un attribute number one pat y number two tci heading pat y ahora se marx se marx se marx se marx y ahora y ahora tci y 75.8 pat a ahora a un 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 soviet el es para y y Adiós. Y esta. PET me quay hoti hay? PET. 8.8. PET me PET hoti hay? Y DCI me? PET or? OCI hoti hay. PET or? OCI hoti hay. So that was too easy. ¿Qué más? Bára. Abalancing o leasing. Pudidi ni kala. ¿Qué es lo que hacemos? 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 concentration que el y No, 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 no. ya closing con el clonin ayer y también se puede que quede clonin 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 gari 14 1 a g si ya es ¿Qué te ha hecho? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué te ha hecho? ¿A la fiftyación de FIAR2? ¿Cuándo fue? ¿A la primera semana? A la segunda semana. ¿Tú, ¿qué ha hecho? ¿Señó parte de la lease, la isla, la isla, la isla. ¿La he estudado la la ¿Has? ¿Y ahora ¿Cuál es la parte? ¿Incumas de fredes que lo iba a la isla. ¿La isla, la isla, la isla, la isla, la isla, la isla... ¿No? No. ¿Y qué lo harían? ¿Current liability? ¿Cuántos hay? 19 plus 23 19 plus 23 2 minutos me voy a pre-re me voy a 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 pre-re me voy a brought down plus kuch ya de brought down plus kuch pre-re ni kale ken a kak a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el concepto? 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 Surplus 5 Entry 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 en el en el por 5 rupes en ventre debits pero no hay que no record no no invento 10 rupes y 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 que lo que sea que sea que sea inventa david revelación suplas in working one credit es muy interesante es que detienen ya es porque el gobierno ya fue específico es la buena inventa de debía con la ley Caroline cúperas en working one en el post ya 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 okay aagli ji wo adjustment jis ko humne roke raka wa ta past paper question 3 me thii kis me thii jume nha ka ta jate jate zhbargasti mein aap ko sanja raha hong kis din retail se kervani hai on acquisition date the plant was impaired by 3 million on acquisition date the plant was impaired by 3 million revolution loss impairment loss jume jinaam rakh le kitna loss he 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 ke kis ya yaka me upral kis yaka me upral 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 ko sari discussion or hi ¿Qué es lo que se escucha? ya sabr kargay life deque the divine do or ok challenge a one c y y y es 37 adjustment es pero si si es es 37 es pero si 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 is si si es que el carring amount es 0 y el fair value es 6 ahora vamos a discutir el carring amount es 0 es que el carring amount es 0 y el fair value es 6 vamos a dejarlo IEAS 37 has notado me voy a decir que hemos aprendido que el carring amount es 0 pero nos vamos a dar un fair value por ejemplo internally generated un standard es 38 que 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 Company should not record internally internally generated brand method and publishing title but IFRS 3 or 10 que bring internally internally generated in internally generated brand of subsidiary to fair value this this is this is is not recorded in books contingent liability rather only disclosed just disclosed disclosed just disclosed contingent contingent bring contingent liability of 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 s to fair value of s to and as 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 es que se mix no lo haré eso es lo que me ha dicho que contingent consideration payable y ahora me ha dicho que subcedoría que no hubiera pero parent que hubiera subcedoría que net assets eso es lo que hubiera contingent considerations que hemos dicho que subcedoría me ha dicho entonces vamos a tener más dinero que hubiera contingent consideration payable ya se llame que ya se llame que end se llame que en el caso de que se llame la pregunta ok 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 es 38 que dice que hay y ¿Puedo decir? ¿No RECORDIT significa 0? ¿Ok? ¿Ap PADLEEN? ¿Si? ¿You are still noting it down? ¿You will take 1 year to note it down? ¿O 1 minute to note it down? 1 month To note it down. ¿May your noting down speed increases Like jet tayara, surely? Ciencias a contingent liability of 9 million as disclosed in financial statements not recorded only please just 9 million co cut dey he confused contingent liability is disclosed is contingent liability is disclosed in financial statements which had a fair value of 6 million liabilities co bada hana loss 06 06 06 contingent liability record ki wii us ka khiyal hai case harne ka little chance hai konsolidation ka standard ka at the endazah lagau kitne paise dhenne pade go book karo liabiliti ko bada hana hai liabiliti bada nye ka mtlab kharcha ya kharcha liabiliti bada nye ka mtlab kharcha six ka loss expense joh mtlab kooi general interest so expense debit and liability credit kitne se jih six expense debit liability credit expense in working one expense in working one bada nye ka mtlab acquisition date joh bada nye ka mtlab joh bada nye ka mtlab kooi jah kooi jah agar kooi bada nye kooi jah Expense Quaises record Positive Negative Expense Debit Liability Credit ¡Gracias por ver! 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 6.65 Ok Goodwill Goodwill Kidney 33.4 Ok Oh Okay Yes 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 o ya 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 A , B , C .. AB , P MD , Mmm Adoles a cosy Esta schwer Sustan ins Todas A Es ¿Qué es lo que se ha hecho? Un día después, el subsidiario nos dijo que yo también he recordado a mi libro de mi libro. if que 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 uts que 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 creo que que si 劊 que 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? post ¿Qué es? Closing minus pre is equal to post ¿Y si es cual? ¿Achua, ¿es que es un ejemplo? Sabo, ¿subo, nuevamente, ¿Ghi que deba ¿Abba jí? ¿Abba jí? ¿Abba jí? ¿Abba jí? ¿Abba jí? ¿Deatera David sale credit? ¿Abba jí? ¿Caleé? ¿Thúder y dier ¿bá? ¿Béta? ¿Béta? ¿Béte? ¿Béte? ¿Né? ¿Béte? 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 sí, 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 sí. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo y ¿Qué es lo que se ha hecho? en el año 2 april se lo que hicimos en el año 2 ahora lo que decirá el subsidio ya tú me dices escribí 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 porque hemos los 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 2 los la ¿Puedo seguir? no Que es justo en elacio de entre la narración escribíjate, Impairment, Loss, Reverse, Impairment, Loss, Reverse, degrees, ¿Cantado? ¿Seuren que se nos ha convertido? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Cuál es? 80% of inventory is sold by S, sold by S between Yakam April and Ikatis December. And S has recorded GP of this in its separate books. 80% of inventory is sold by S between Yakam April and Ikatis December. And S and subsidiary has recorded GP of this 80% in its separate books. Between Yakam April and Ikatis December. Let's see if we can understand it. Let's see if we can understand it. Physical count. So subsidiary has been 5 things. So subsidiary has been 5 things. So Saudi King has said that these are 5 things. That is 5 things is worth of time. But look for such a lot of information. So, this is the best thing we need to get out of here. It's really good to be. And if we can understand it, we could sell it as a lot. We could sell it on our own. So it's part of our company. más de 1 y es de 1 y es de 1 y es de 1 y sons de 1 y es de 1 y 50 mis fueces de 1.000 espejos 20 lo que bien. Esta es la daba de 1 y abertura deba en ese es la decidiría. Vamos a consolidación de que nos signa cuenta de gp nos salimos. Las 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 cosas y nos separaron fuertes. No se la dice que nos signa 2 por 4 em que nos signa cuenta de 4 por 1 por 1 en Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que hemos dicho? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué? 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 A78 ¿Qué? ¿Qué? en la vida o acque de hecho en el acto de por el que se usó un si me di más 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 ya sí sí ¿Qué es lo que ha hecho? Liability has also been recorded by subsidiary in its books. It's in separate kitabos en liability book. Liability, book ki wii ki se ulta sakti hai? Book ki wii ulta. Liability? Debits. Or khushi credit. Je, reversal of liability. Jaldi, jaldi. Reversal of liability. Reversal of liability. Four. SRE credit. Liability, debit. Fata mohaa sawaal. Quotalo gaera khudi kaili jala. Ismae date ni mention subsequent to acquisition. Subsequent to acquisition. Do, do, April, 3, April, 4, April, 6, April. Kabhih bhi kaili hooghi. In tino line-o me kya beauty thi? First stop ke baad. Que in tino me jo date divi thi. Voi acquisition date ke baad wali divi thi. Or full stop se joh. Atsha, dekhe na. Oupar us ne lukhe on acquisition date. On acquisition date. Likhe, us ne full stop laga diya. Phrer baad me kojie or bat kiya. Oupar liekhe on acquisition date. Phrer yaan full stop laga diya. Phrer oupar liekhe on acquisition date. Phrer yaan full stop laga diya. Oupar liekhe on acquisition date. Oupar liekhe on acquisition date. Oupar liekhe on acquisition date. p&l ke sawal ke aitabar se post karne laga? Internet adjustments ko p&l ke sawal ke aitabar se میں post karne laga? P&l ke sawal me mootrem working 1 ke nobody who is. P&l ke sawal me working 5 hooga y p&l working 5 y p&l dos rétabas llevamos me jpe reverse cost of sale más gpe reverse cost of sale gpe reverse me me impairment loss reverse es admin es una 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 otra la en la vida ahora me voy a hacer 5 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 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 12 12 12 14 15 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 16 16 16 16 23.75 Ahora No. 1 GP ¿Qué hacer? Reverse Cost of sale Gp Reverse Gp Reverse Gp Reverse For Advin expenses Come Advin expenses Come 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 To Profit Bڑھ جائے گا Jalda بتائیں Three Advin expenses Reverse Aagye chalیں Kharcha Reverse Kitna Four Iski jaga Koi خوبصورa si baat bota dhe Iski jaga Koi خوبصورa si baat bota dhe Haan SRE Me as Profit Type Chis SRE Me as Profit Type Chis A Ki baat S Profit Me as SRE Type Chis Haan Pae Si Dekh Dekh Sway Dividend Khe Dividend Khe SRE Asi Chis A Jho Khe Jaha Nih A Tee Dividend Khe SRE Profit A Ghi esto es lo que se trata de hacer entonces posting se comparte GP KAM KHA KHA KAM KHA 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 P&L KHA FACE PAR INCO POST P&L FACE PAR INCO POST KHA ADJASPENT KI DUSRI WALY SIDE POST KER NAHI JAHI WORKING ONE WALY SIDE DUSRI WALY SIDE SALE BOLLEM 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 LESS COST OF SALE GP ADD OTHER INCOME LESS EXPENSES HAAN JEE ENTRES POSTS KRAIN COST OF SALE DEBIT KIDHER P KIDHER P KI FIGURES AJAIENGY KIDHER S KI BOTOR MEN SWAAL MEN DIN HI NA P OR S KI FIGURES AJAIENGY D HARCHA PLUS FOUR ADMIN MINUS MINUS 3 3 MINUS 3 MINUS 4 O Savior FIGURES AJAIENGY DU no veta vará, ¿vó toho ya ad ah, vó toho ya ad ah, into no veta vará, minus 3 minus 4, vó toho ya ad ah, ¿a para S kí figuras co no veta vará karna hay, ¿chorí chaláme? y es un desafío. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? 6-7 ¿Quién se ha ojo de la gold ojo de la past cap inyeces 28.00 ¿Quién se creó la pola de ayer? ¿No? 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 ¿Voy se fue en que quiero hablar. ¿Déjate todo? ¿Quién hacia atrás de la salida. ¿Has 1.0? ¿Quién se cocó en el salida de ayer? ¿Quién se comprenó la? ¿Quién la. ¿Quién se trasa listo? ¿Quién se tocó? ¿Quién se... ¿Quién se concentrón? ¿Quién se contó? ¿Quién? ¿Quién se concentrón? ¿Quién se concentrón? ¿Quién sea? 5 7 5 8 y que si se puede 80% de shale crezé es o 100% de shale crezé es está puede decir consolidación no vio te lo que hay paper no te Hatice consolidación no vio te lo que hay puede decir puede decir desde que yo phone que una teoría mcq que puede decir si si así ese куда que usted si Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. y a companies que namos a 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 parent ptcl need not present ptcl need not present consolidated balance sheet if and only if all of the people sh... atic ptcl is a holy owned subsidiary ptcl is a holy owned subsidiary ptcl is a holy owned subsidiary Sussidio PTCL Hooli Hono Parsely Bho Zutti Of Another Entity Nike Shoes Of Another Entity Bus Subsidio ACHHA IZER 100 BhosKTA 51 BhosKTA Lekin Aungle Baat and all its other owners all its other owners जाहरी बात है अगर PTCL के 80% share Nike ने खरीदे में है तो 20% share भी किसी ने खरीदे ही होंगे ना ठीक है तो its other owners PTCL के other owners वैसे main owner को ने PTCL का main owner Nike other owners in the mouth and its other owners including those not otherwise entitled to vote को ऐसे ओनर भी होसे थे जिनको voting right नहीं है have been informed इन्जमाम को phone करके पताया जाएगा and do not object और इन्जमाम इस पर इतराज ना करे that the PTCL is not presenting financial statement पर इमरान इतराज ना करे क्योंकि इर इमरान तो इन्जमाम सुरी इन्जमाम पते कह चाहता होगा और इन्जमाम तो चाहेगा मैंने इसके share खरीद है तो मुझे जरा total लेकिन हम पिक्टर शो कर रहीं ने रहे हम इन्जमाम बिचारे को ना ये सारी पिक्टर शो कर रहे हैं और इन्जमाम बिचारे ने नाइकी के खरीदे नहीं हो रहे आई रिपीट इन्जमाम से पूछना क्यों जरूरी है इन्जमाम इन दोनों को एकठा करके देखना चाहता है क्योंकि इन्जमाम के इंटरस्ट तो पीडी सील में सिरफ और पीडी सील का यूफोन में इंटरस्ट है अब इम इन्जमाम को अगर इन्जमाम से पहले फून करके पूछें इन्जमाम हम यह वली कंसॉलिडेशन नहीं करने लगे तुम्हें को एतरास करने वो कहता है नहीं I do not object चलो जी आगे तीन शरायत और पूरी हो पहले इन्जमाम का इतरास रिमूफ करने नमबर टू it's debt PTCL PTCL debt or equity instrument are not traded in public market लेकिन अगर PTCL public है तो फिर तो फारेग होगी फिर उसे करनी पड़ेगी consolidation PTCL का अगली शर्त है private होना शर्त है PTCL should be private ¿PTCL should be private? It should not be public. ¿Ap qué se pudo? Debenture o share, ¿PTCL que bazar? Next, ¿PTCL did not file y nor is it in the process of filing. ¿No file fará, no file fará. ¿It's financial statement with SCP. ¿Pakistan me es unido con el SCP? ¿Tú PTCL es y ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo te paro lo que se puede ser no pues no si no que si dice si no si que 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 dec que si que se puede hacer el último por el siguiente sin embargo ¿Okey? Sí, sí, así ¿Agas o si ¿Parenta o ¿Parenta o ¿Parenta o ¿Parenta o y ¿Puedes verlo? la as of the same date as balance sheet of parent to enable the consolidation unless it is agar impracticable hai to subsidiaries most recent financial statements may be used with adjustments of significant transactions. Aala dرجah usnay kya bata hai? Aala dرجah wohi bata hai aap keh rahe thay. Additional financial statements bata hai. Agar nahi bana sakti? Adna dرجah? Naini adna dرجah. Aala dرجah kya hai? Tien mahinye ka P&L banao. Balance sheet nau tien mahinye ke lag se. Adna dرجah? Adjustment of significant transactions. Significant ka kya matlab hai? Chhoti moati ignore kare dao. Chhoti moati transactions ignore kare dao. Sirf koon si adjustments karo? Moati moati adjustments karo. In any case, the difference between reporting rate shall be no more than three months. Difference three months se jadha nhi hona chahiye. Achai, agli bat keh likleyi hain? Achai, baba nini marini. Aglai saal 2 mienye ka gap ndal dhia. Usse aglai saal 5 mienye ka gap ndala hoi haur year and di change kar hai. Usse aglai saam mienye ka gap ndala hoi. Oh bhai hiya bati eek ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que hicimos? ¡Suscríbete al canal!